A veces solo me pregunto la zona de la ciudad Si alguna te explicas quiere, solo me lo sé Si tu da un mixtilante es aquí Que quiero, si tu da un mixtilante es aquí Que quiero, si tu da un mixtilante es aquí Que quiero, si tu da un mixtilante es aquí Nunca olvidaré aun que no vuelvas más porque tanto lo sintía feliz Y decimos ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡A de los románticos! ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡No piensan que no se haga por la Madrid! ¡Hagamos! ¡Este es el cuarto del amor! ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡Bésame! Estaban鍋on ¡Bésame! ¡No acudísame! ¡Ajuntos! ¡Gracias! ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!